¿A dónde vas? ¿A dónde vas, oye? Todo comenzó cuando vi que Valiente estaba en una publicación. Estaba en la calle y algo en mi interior me dijo que fuera por ella. Aquí es tu casa nueva. Estaba en los huesos. Tenía la piel muy maltratada, estaba llena de garrapatas y tenía los ojos llenos de una nube blanca. Estás tan cansada de todo lo que caminaste. Tenía muchísimo miedo. Se hizo bolita en una esquina del patio y ahí se quedó acostada. Hola pequeña, ¿cómo estás? ¿Cómo estás hoy? Buenos días Valiente. Lo que hicimos para que ella empezara a tener confianza en nosotros. Le cocinamos pollo, le cocinamos salmón, le cocinamos arroz. Y cuando yo me acercaba con Valiente le hablaba bonito. Hola mi amor. Y un día empezó como a mover la colita. La colita hermosa. Ah, preciosa. Ven Valiente, tienes hambre. Poco a poco, le empezó a asociar que no le íbamos a hacer daño. Qué bonito te llevas. Una semana después, la llevamos al veterinario. ¿Estás moviendo la colita porque estás feliz? El diagnóstico que le dieron fue que tenía erliquia. Afortunadamente, Valiente no perdería la vista. Durante todo un mes le dimos el tratamiento con Winnie's. Buenos días, fondo de bikini. Y estaba como muy feliz. Bien hecho, amiga. Yo me porto muy bien. Está aquí como que ya soy pequeña. Cuando terminó el tratamiento, la sacamos a pasear. La llevamos a un parque que está cerca de la casa. Estaba bien feliz. Hola. Valiente ya estaba mejorando porque se notaba que tenía confianza en sí misma. Ya estaba más gordita y ya no se le notaban los huesos. Se veía diferente. ¿Qué haces aquí arriba? Vete a divertir. Vente. Pásale. Si me da el éxito. La primera vez que dejamos a Valiente entrar a la casa, como que ella pensaba que esta era su casa. Valiente. ¿Cómo que tienes esta cara? Ella dijo, no, este es mi hogar y yo aquí me voy a quedar. Y luego, luego tuvo la confianza de acostarse en el piso. No me muerdas. Se acostaba así boca arriba, con la panza para arriba, bien confianzuda. Ese es uno de los factores que demostró que ella estaba bien. Valiente es una perrita bien inteligente. Yo me voy a trabajar. Entonces, cuando llego, ella reconoce mi alarma del carro. Luego, luego se levanta y como que dice, ¿dónde está? Hola. 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 También le encanta la música. Le gusta mucho bailar. Una vez yo me puse a bailar sola. Valiente empezó a mover las patitas y yo dije, baila. Y luego ya empezó a bailar y a moverse. También se acerca con mi prometido cuando hay música. Y empiezan a bailar juntos y Valiente bien feliz moviendo la cola. Valiente es una perrita súper noble que me enseñó que podemos hacer tanto con tan poquito. Valiente, ¿por qué hiciste eso? Me está dejando una experiencia súper bonita y estoy súper agradecida con ella porque ahora yo la considero como mi familia. ¿Por qué haces eso? Yo no la salvé a ella. Ella me salvó a mí porque me dio las ganas de hacer más por los animales. Dijimos, no, pues hay que adoptar a un perrito. Valiente y Clemente ya son inseparables. Yo creo que Valiente piensa que es su mamá. Te quiero tocar a mamá, mi amor. No son mascotas, son nuestra familia, son parte de nuestra vida.